Bueno, me llamo Juana Patarroyo Montañez, trabajo en la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación y hago parte del equipo de participación, especialmente Enfoque Diferencial con Pueblos Indígenas. Bueno, hoy es como un momento más de un proceso que venimos trabajando con la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Etnias, más o menos desde el mes de mayo del presente año, en el que hemos intentado invitar a muchos líderes de diferentes pueblos indígenas que hay en Bogotá para ampliar la participación y garantizar que ellos se encuentren activos y tengan sus delegados en el Comité de Justicia Transicional, que es la máxima instancia para la política pública de víctimas. Bueno, estos comités se crean en el marco de la Ley 1448 y se constituye como la máxima instancia en la que se van a articular todas las entidades y por primera vez estamos conformando esta instancia en el marco de la Ley de Víctimas. ¿Qué esperamos? Que sea un espacio que logre contar con la voz, con la diversidad de toda la población víctima. Bogotá es la única ciudad, no tenemos conocimiento de otra ciudad, pero Bogotá ha hecho un esfuerzo muy grande porque no solo estén los representantes de víctimas, de otros hechos victimizantes o de las mujeres, que obviamente es muy importante, sino que también logremos garantizar la participación de los grupos étnicos, que en Bogotá tenemos una importante presencia. Entonces esperamos que este comité sea muy diverso, que cuente con la voz de todas estas poblaciones y que logre imprimir en la política pública de víctimas de Bogotá las necesidades de cada una de estas poblaciones. Bueno, lo que viene la próxima semana, Bogotá empieza a sesionar en los subcomités que tiene el Comité de Justicia Transicional con el propósito de sacar una primera versión del Plan Distrital de Víctimas, que tiene que estar a finales de diciembre. Entonces esa es la tarea que tenemos que emprender en las próximas semanas. Esta elección es una elección transitoria porque lo que se ha acordado entre las mismas organizaciones y el Estado es que se tiene que construir un protocolo para la participación, pero ese protocolo se construirá en el marco del Comité de Justicia Transicional. Entonces lo que viene para el año entrante es que se construya de la manera más diversa y participativa esta política distrital de víctimas y que logremos concretar el protocolo para que el año entrante se dé la elección nuevamente de los representantes al Comité ya de manera permanente. Que obviamente volverán, tendrán un periodo de elección, pero ya serán en el marco del protocolo que se apruebe por el Comité. ¡Gracias! ¡Gracias!